En la comisión, y bueno, aunque tu bancada es pequeña, la concertación parlamentaria es un 6, pero en tu bancada hay conciencia de que el tema de seguridad ciudadana es clave. Sí, sin duda, sin duda, yo presido esta comisión y hay apoyo de todos los miembros de mi bancada. Y de las otras bancadas, tus ex amigos fujimoristas o de solidaridad nacional. Bueno, sí, yo tengo amigos en todas las bancadas en realidad, por encima de todo están las personas y yo respeto a muchos de los colegas, y por supuesto hay colegas que continúan, porque esto viene ya desde hace algún tiempo haciendo un mal trabajo. Ha sido un transfugismo sano, digamos. Sí, pero no fue transfugismo, porque ya eso también en el momento... No, sí, sí, claro, el término es duro y además hay un proyecto para que sea sancionado políticamente con lo que estás de acuerdo. Sí, por supuesto. Claro, porque tú reclamas que no ha sido transfugismo porque entraste con solidaridad nacional. Con una alianza electoral. Con una alianza... De cinco partidos. Una de ellas es mi partido al que no he renunciado y que me mantengo en él. Claro, exacto. Que esa es la gran diferencia de algún otro que se va del partido. La cosa es que tu partido es el que se salió primero. Exacto, que no se salió y eso también es bueno que me lo pregunte, Fernando, para aclararlo. Lo que pasa es que la alianza electoral vence, está en la propia norma, en la norma del Jurado Nacional de Elecciones. La alianza electoral vence el día... Vence cuando gana. El día de la elección. Vence la alianza electoral. Después lo que tú tienes que hacer en el Congreso, nos tocaba hacer, y lo ha hecho Alianza por el Gran Cambio. Como un ejemplo. Es hacer una alianza parlamentaria. Y eso es lo que no se hizo. Ahora, fue otro proceso por el que Cambio 90 se apartó del resto del fujimorismo, ¿no? Con lo que tú demuestras que se puede dejar de ser fujimorista. Sí, claro. O que se puede seguir siendo fujimorista sin apoyar a Keiko. ¿Cuál es tu caso? Lo que pasa es que yo nunca fui fujimorista. ¿Por qué? Te voy a decir. Porque el ser fujimorista es ser de la familia Fujimori. Así lo entendería yo. Yo creo que uno tiene que ser... Pero hay muchos que no siendo de la familia se reclaman apasionadamente fujimoristas. Yo creo que el concepto está equivocado, a mi modo de ver. Bueno, el fujimorismo es el tener... el seguir a una persona, en este caso Alberto Fujimori, y que no hay una ideología política de por medio. Cambio 90 es una agrupación... Y tú nunca te plantaste el fujimorismo como siendo la... Nunca. O sea, para ti ese fue un concepto, no un sentimiento como lo sería para Marla Chávez. Exactamente, exactamente, exactamente. Fue un concepto y no un sentimiento, tal cual. Y yo siempre he sido muy objetivo. Y en el caso de tu padre que... También, a pesar que mi padre ha sido bastante cercano a Fujimori en la época que eran profesores universitarios, cercano me refiero a que tenían una relación amical, en fin. Y claro, tal vez para él ha sido más difícil la separación, pero para mí no, porque yo, como te digo, siempre estando en el fujimorismo, o estando en esta unión de partidos fujimoristas, para entenderlo como concepto, siempre he sido discrepante, siempre he tenido mis puntos de vista particulares, y así se me respetó hasta el día que ya pues la cosa no caminaba más, por discrepancias internas, sin duda, porque no había, digamos, intenciones de entender que uno tiene una posición distinta, particular, sin fanatismo, sin sectarismo.